Sí, la verdad que muy feliz, ojalá toda la ciudadanía de alguna manera comprenda lo importante de estos pasos que se van dando. Hoy se firmó el convenio con la consultora que está haciendo el proyecto ejecutivo, que ya lo venía haciendo, pero teníamos que firmar el convenio una vez que nos transfirieran el dinero a la provincia, la primera parte para pagar, digamos, el inicio del proyecto ejecutivo. Ellos van a tener un tiempo ahora para hacerlo, que creo que no va a ser más allá de 90 días. Se va a hacer el proyecto ejecutivo total de la obra, o sea, no solamente de la avenida Perimetral, de lo que sea allá el camino de los camiones, como todo el mundo lo conocemos, que pasa por enfrente del tradicional Campi Los Pinos, sino que el proyecto termina, digamos, en la unidad que tenemos en el puerto Cabotaje, el proyecto general. La primera parte va a ser puntualmente el hecho de llegar, de hacer todo lo que tiene que ver con el desvío de los camiones y el cruce de la ruta 21 por el tema de los desagües. Esa va a ser la primera parte y hay una parte también que tiene que ver cerca de la escuela Mariano Moreno y reparar algunas cuestiones ahí sobre 14 de febrero. Pero eso va a ser la primera etapa. Luego seguramente con la ley de endeudamiento que de alguna forma el gobernador ha mandado a la legislatura, si se aprueba esta nueva segunda etapa, ya lo hemos hablado con el senador, con Germán, para que en la segunda etapa entre otra etapa más de lo que va a ser la avenida Perimetral y podamos avanzar para que en un futuro quede todo terminado. Así que muy feliz de que hoy se esté haciendo esto, seguramente si en 90 días está el proyecto ejecutivo terminado. Probablemente como dijo el ingeniero Garibay, que es el Ministro de Infraestructura, antes de mediados de año se va a estar licitando las obras y seguramente antes de fin de año van a estar ya iniciándose las mismas obras. Para que de alguna forma también entendamos los villenses que todo lleva tiempo, todo lleva proyecto, todo lleva estudio, todo lleva trabajo y que después empiezan a ver las obras. Seguramente muchas cosas que nosotros estamos proyectando y estamos realizando no se van a terminar en esta gestión y la gestión que viene la va a tener que continuar. Por ejemplo, en este caso de la avenida Perimetral se va a hacer el proyecto total. Si bien hoy se va a hacer una primera parte, digamos, o se va a ejecutar una primera parte, el proyecto consta de tres etapas. Entonces, al constar de tres etapas, de alguna manera lo que estamos diciendo es que quienes vengan después van a tener la posibilidad de ya tener el proyecto ejecutivo amado y lo único que van a tener que hacer es gestionar los fondos en la provincia para poder continuarlo. Cuestión que no nos pasó a nosotros porque nosotros no nos encontramos con ningún proyecto armado y desde cero hemos tenido que ir empezando a armar todos los proyectos que tengan que ver, no solamente con la provincia, sino fundamentalmente también con otras actividades que hoy estamos desarrollando con la Nación. A propósito de la Nación, estuve ayer en la oficina del AVE, que se llama que es la oficina de los bienes del Estado, firmando un convenio de guarda, se llama o custodia del predio que todos conocemos como el Parque de la República, pero es ese sector que era, digamos, de lo que se hacía maniobras del ferrocarril que hoy están circunstancialmente ahí, hay algunas cuestiones que están ocupando ese espacio, como pueden ser algunas iglesias, la cancha de tenis, y también hay una granja de quinoterapia que dentro del proyecto, y también hay parte del Club Talleres que lo usan como para actividad deportiva, dentro del proyecto que nosotros habíamos enviado, eso estaba contemplado porque fue consensuado con toda la comunidad que interviene en ese sector. La idea es que a partir de la guarda nosotros podamos ya iniciar un pedido de transferencia de esos terrenos, es muy importante la medida que se tomó ya el Gobierno Nacional, no nos olvidemos que ahora 20 días atrás estuvimos hablando con el jefe de gabinete que es Marcos Peña, al que le entregamos el informe, y evidentemente rápidamente accionó para que esto se produzca, y también está la posibilidad de que si alguna empresa se interesa, que ya estamos trabajando en eso, pueda en algún sector de lo que es ese predio, mezclar lo público con lo privado, lo del Estado Nacional podría poner las tierras, y un privado podría construir viviendas, y de alguna manera, digamos, el Estado puede quedarse con alguna vivienda para lo que pueda ser algún plan procrear, sería como le pagaría la empresa la construcción de viviendas, entonces en eso ya estamos también trabajando fuertemente, hemos charlado con algunas empresas para si se desarrolla, no queremos alentar falsas expectativas, ni que se tienen que anotar, ni no anotar, por el momento no hay nada, por el momento tenemos la guarda, pero no nos quedamos con eso, ya estamos trabajando en proyectos de futuro, porque nuestra intención es que haya ofrecimientos de viviendas para la clase media, fundamentalmente, todo el mundo sabe que estamos haciendo viviendas allá cerca del barrio San Cayetano, que son viviendas fundamentalmente sociales, con aportes de la provincia, y la idea es generar viviendas para lo que tiene que ver con la clase media, aquellos que son no solamente jóvenes, que tienen empleo L, digamos ambos, la pareja, y que están pagando un alquiler oneroso, sino también hay familias que están pagando alquiler y que a lo mejor con eso pudieran llegar a pagar una vivienda. Es un proceso largo, pero alguien lo tenía que empezar, y en ese camino estamos. Y ojalá también, nunca me olvido este tema, ojalá también podamos destrabar en el transcurso de los próximos meses, el conflicto que tenemos con Don Carlos, un conflicto que le duele a toda la ciudadanía, y esto es literalmente a toda la ciudadanía, y esperemos que de alguna manera entre todos lo podamos sacar adelante. Bien, Intendente, por último, consultarle justamente por la problemática de Villa Don Carlos, en qué situación está el municipio ante esta problemática. Bueno, hoy está la feria judicial, nosotros tenemos una quereza que estaba a punto de ser la cuestión que le llaman imputativa, digamos, de imputarlo del delito a la empresa. Siempre hemos bregado para que se llegue a un acuerdo y no se llegue a una definición de la justicia, digamos, en este caso. Ha habido conversaciones, nosotros también hemos participado a lo largo del año en conversaciones para destrabar esta situación. Sé que todavía continúan algunas de esas conversaciones y esperemos que en los próximos días, o en las próximas semanas, esas conversaciones lleguen a algún acuerdo que de alguna manera que les sea satisfactorio a todos los que de alguna forma intervienen en el proceso, digamos, de ese fideicomiso, y que de alguna manera la gente pueda encarar todo un proceso que lleve al final de la etapa a poder contar con su terreno, que en definitiva ya se lo deberían haber entregado, pero bueno, ahora estamos en un proceso de tratar de ver cómo podemos entre todos de alguna forma destrabar la situación y que todos pierdan lo menos posible, pero que en definitiva el proceso se haga. Gracias. 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 Gracias.